qué tal muy buenos días muy buenas tardes los saluda su amigo velasco desde san felipe el mirador petlapa ellos están de fiesta es la fiesta patronal de san felipe de jesús los invito para que nos sigan a través de este canal de velasco production de ahí vamos a estar subiendo vídeos vamos a enviar saludos a todos los amigos de aquí del mirador que no pudieron regresar en esta fiesta bueno ellos tendrán sus razones no pero pues desde aquí les mandamos saludos cuídense mucho y dios los bendiga gracias en la región chinanteca es muy usual las fiestas tradicionales que celebran a sus santos patronos ya que conservan una gran devoción y fe pidiendo salud y prosperidad de una manera muy especial por parte del consejo de ancianos del pueblo que son los más sabios y respetados lo más bonito de las tradiciones chinantecas es que todos los feligreses que concurren a la fiesta recorren de casa en casa para recibir su presente que consiste en tortillas de totopo que es una delicia y así concurren con gran algarabía las fiestas muchos de nosotros desconocemos lo que es méxico real más que nada las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios en especial en oaxaca méxico un estado lleno de muchas tradiciones que a lo largo de las décadas se han ido transmitiendo de generación en generación uno de ellos las fiestas tradicionales bueno amigos este nos invitaron a deleitar un canito un amarillo de pollo bueno con el permiso de ustedes voy a probar este amarillo de pollo no Bueno amigos aquí les dejamos un pequeño video del recibimiento de las bandas visitantes ya que con esta actividad se inicia una fiesta patronal en la Sierra Norte en la región chinanteca con esta actividad de las bandas visitantes 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 visitantes de las bandas visitantes de las bandas visitantes de las bandas visitantes visitantes de las bandas visitantes de las bandas visitantes visitantes di las bandas visitantes 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 Buenos días, respetables autoridades municipales de la comunidad de San Felipe el Mirador. Gracias por ver el video. 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 y... 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 y...